Hola, somos Enrique y Mila de Adelcazar sin Hacer Dieta, hoy te dejamos este saludable menú para San Valentín. De primer plato te proponemos esta buenísima crema de champiñones, de segundo plato el plato estrella, no te puedes perder esta espectacular pierna de pavo al horno y de postre esta saludable tarta de fresa sin azúcar, puedes ver la receta haciendo clic en los enlaces o aquí debajo en la descripción, esperamos que disfrutes con este menú y pases una romántica velada. Si te ha gustado manita para arriba, aquí te puedes suscribir al canal y así no te perderás nuestras sanas propuestas, subimos recetas todos los lunes, miércoles y viernes, esperamos que te gusten y salud para todos.